Donde las aguas de un río con el mar va a un irse va bajo la mirada vieja de un viejo lobo del mar de un viejo lobo del mar Donde unas casitas blancas se pierden en el final sobre unos cerros de arena entre montones de sal entre montones de sal hay un lugar con tanta paz que es bueno para soñar mi pueblo es Donde nací y en él quisiera vivir pues aquí están los recuerdos de un ayer tan feliz Donde el vino es alegría y la alegría un cantar que cantan los marineros cuando salen a la mar cuando salen a la mar Donde suenan la guitarra y las copas al chocar brindando con manzanilla allí es donde quiera estar allí es donde quiera estar allí es donde quiera estar Gracias por ver el video